Hola queridos amigos de Contexto, amigos movida por la idea del necesario desarrollo turístico en la zona sur de nuestra isla, desde Pedernales a Barahona, una zona tan bella y tan rica en matices, he querido invitar en esta ocasión a Luis Eduardo Díaz Franjul, oriundo del sur de Barahona, quien desde hace años ha insistido en la defensa del desarrollo turístico de esa zona. Díaz Franjul ha planteado, entre otras cosas, una intervención con un plan de diseño por etapas, acompañado de estrategias de desarrollo para la población, infraestructuras que posibiliten la instalación de albergues, hoteles, corredores, esto todo conectado a otros puntos de la zona, podría hacerse una red turística fantástica y todo lo que pudiera ser esto de gran provecho para los lugareños y para el posicionamiento del turismo en la República Dominicana. Amigos, más allá de sol y playa, desarrollar un turismo que vaya desde el turismo ecológico, pues minimizando el impacto ambiental, promoviendo el turismo sostenible, orientado hacia la educación de los jóvenes, también podríamos tener un turismo cultural histórico como ciudad primada de América. Promover también en una zona tan bella y que se presta tanto para un turismo de aventura y también porque no un turismo gastronómico, el sur tiene muchísimas cosas que son autóctonas del sur, un turismo científico, tenemos que sacar provecho de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros valores, pero por supuesto todo tendría que venir diseñado con un plan por etapas y poniendo muy claro cuáles serían los recursos a invertir. Vivimos inmersos en un momento difícil, un tiempo de pandemia, cuando nuestro turismo se ha visto mermado, yo diría que paralizado, y más que quedarnos frisados, yo pienso que es tiempo de planificar para cuando volvamos a la esperada normalidad, tengamos un plan para ejecutar. Bienvenido, Eduardo Díaz Franjul. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es de mucha satisfacción estar aquí en tu programa y espero que con lo que podamos tratar aquí sirva de alguna orientación para que las cosas mejoren en Marahona y también en Pedernales. Nos duele nuestra isla completa, pero yo me imagino que cuando uno ha nacido en ese pedacito de territorio, le duele más. Yo tengo también nexos con Marahona y la verdad es que muchas veces que he ido y veo toda esta belleza natural, Marahona es precioso, pero también tanta pobreza, tantos niños, incluso que se dedican a la delincuencia, me da mucha pena y deseos de hacer algo. Pero vámonos al turismo, vámonos al desarrollo de la zona, y yo le pregunto, Eduardo, ¿cuál es la situación ahora mismo turística de Barahona y Pedernales y qué se está haciendo para mejorarla y para aprovechar una parte de nuestro país que geográficamente la verdad es que no podemos compararla con ninguna otra zona? Bien. El problema del turismo en Barahona y Pedernales es un problema que se discute a nivel teórico. Teóricamente, entre Barahona y Pedernales hay planes de construir algunas 17.000 habitaciones hoteleras, pero vamos un poco atrás. ¿Por dónde comenzó el turismo en República Dominicana? Puerto Plata. Sí, sí. ¿Qué pasó, qué fue lo que se hizo para que Puerto Plata se destacara como pueblo turístico? Bueno, el gobierno de aquel entonces construyó una serie de obras de infraestructura, mejor dicho, primero declaró de utilidad pública e interés social, el área de Playa Dorada. Ahí el gobierno hizo todas las infraestructuras, regeneración de playa, agua, electricidad, etcétera, para que los turistas, el inversionista invirtiera en ese espacio. Que la mayoría fueron inversionistas dominicanos. Cierto. En principio sí. Sí, en principio. Exacto. En principio. Hacia allá iba todo el mundo, aeropuertos, hoteles. ¿Qué pasa? Yo había dicho ahorita que el turismo teórico del sur oeste, que contempla 17.000 habitaciones hoteleras. No ha funcionado, entonces hay que tomar medidas más prácticas, porque hay tantos estudios y planes y propuestas que usted no se imagina. Somos famosos haciendo estudios y planes y propuestas. Yo creo que el sur oeste le gana a todos. Pero hay una cosa. Hablé de Puerto Plata porque hubo una declaratoria de utilidad pública y interés social para que el proyecto de Playa Dorada sea un éxito. En el año 2001 hubo un decreto del gobierno de aquel entonces declarando de utilidad pública desde Oviedo, el poblado de Oviedo, la laguna de Oviedo, esos lugares por ahí, hasta Playa Pedernales. ¿Cuántos kilómetros? Uf, eso estamos hablando de unos 40 kilómetros más o menos. Wow, demasiado. De Oviedo hasta Pedernales. ¿Qué pasa? Que con esa declaratoria había que retribuir a los propietarios de terreno y todo eso, pero eso es parte del negocio. Pero entonces vino la crisis bancaria del año 2003. ¿De qué fecha fue el decreto? Del año 2001. 2001. En 2003 vino la crisis bancaria donde el gobierno tuvo que aportar, vamos a decirla así, entre comillas, más de 50 mil millones de pesos para resolver ese problema. Entonces, ese decreto del año 2001 fue derogado. Ah, fue derogado. Derogado porque el gobierno estaba en aprietos económicos y no podía tener, o sea, no tenía los recursos suficientes entonces para adquirir los terrenos y anunciar el famoso plan de turismo en la costa de Barahona y Pedernales. Entonces, ahí le puse un ejemplo de por qué no se ha desarrollado el polo turístico de Barahona específicamente. Y una de las razones por las cuales no se ha desarrollado el polo turístico de Barahona es porque no se ha sabido especificar las áreas para cada tipo de turismo. Y no era demasiado ambicioso ese proyecto de expropiar. Yo entiendo que querer hacer algo bien, que incluya toda esa parte de la costa, pero era muy caro, era mucho dinero en aquella época. Quizás si hubiese sido menos la cantidad de kilómetros de playa que se querían expropiar, quizás se hubiera podido lograr. No, no, yo creo que no. Los terrenos por allá no son tan caros tampoco, o sea, no era una inversión a gran escala. Hubiese podido retomar el proyecto y no se hizo, no hubo el interés después de lo de la crisis bancaria porque hubo muy buenas épocas. La República Dominicana vivió momentos sin crisis económica. Estuvimos creciendo después de eso a un ritmo envidiable en Latinoamérica. Y de hecho, otros puntos turísticos tomaron mucha preponderancia. Claro está que quizás en el este no ha habido esa inversión pública, sino que han sido todos inversiones privadas. Y en Puerto Plata, que sí la hubo, se cayó. Quizás a qué atribuye esto también, antes de decirme cuál es esto que lo interrumpí, cuando me quería decir cuáles son los puntos a desarrollar en Barahona, vamos a decir especializados. Bien. En el año 2011, era la época de la campaña electoral, y los hoteleros se anunció la visita del candidato de aquel entonces, el presidente Danilo Medina, y fue a Barahona junto con el ministro de Turismo, Francisco Javier García. La cita fue en el Naranjo, en Cabral, le estaba en campaña en aquel entonces. Y entonces los hoteleros de Barahona quisieron que yo le hablara a ellos dos para ver si las cosas funcionan en la provincia de Barahona, en la región de Barahona, en la región de Barahona, en la región de Barahona, que son cuatro provincias. Sí. Bueno, yo empecé a hablar y al final le entregué en las manos del candidato Danilo Medina los estudios que yo había hecho sobre los diferentes lugares donde se puede desarrollar o donde puede comenzar el desarrollo turístico de Barahona. Le presenté el plan de desarrollo de turismo convencional, o sea, turismo de sol y playa e inmobiliario en la costa de Barahona. Eso es desde la ciudad de Barahona hasta el poblado de Bauruco, en la costa, entre el mar y la carretera nueva. En esa franja hay varias playas. Está la playa Saladilla, está la playa del Quemayito y otra que se puede regenerar. Entonces, tenemos que caer en cuenta que los inversionistas buscan, y así ha sido la tónica, donde hay playa para invertir. Entonces, esa es la única zona de Barahona, esa es la única zona de Barahona, entre Barahona y el poblado de Bauruco, entre el mar y la carretera nueva, donde se puede desarrollar un turismo de sol y playa. Entonces, ahí es que yo he propuesto que se haga una, digamos, una propuesta de declaración de utilidad pública. ¿Para qué? Para que el gobierno organice ese espacio. Quizá no sea todo, sino más bien algunas partes donde hay mejores playas. Y entonces, construir las infraestructuras necesarias para que atraer al inversionista. Claro. Entonces, aparte de ese tipo de turismo, está también el turismo de naturaleza, el ecológico, y el turismo residencial. Pero eso es hacia la parte derecha, o sea, en la sierra de Bauruco. En la altura. En las montañas. Entonces, estamos diferenciando un turismo de sol y playa exclusivo en la costa, entre Barahona y Bauruco, a 20 kilómetros. Y el resto de todas las propiedades están, o el resto del terreno es la sierra de Bauruco, la Loma. Sí. Ahí se desarrolla el turismo residencial y el ecoturismo. Sí. Como, por ejemplo, el que está en Jarabacoa. Exactamente. Que hay mucho turismo residencial. Exactamente. Sí. Entonces, esa propuesta, yo se la entregué al candidato Danilo Medina en sus manos, y dijo, bueno, aquí está el secretario de turismo, aprovechenlo. Y él nos concedió una cita una semana después, y fuimos a su despacho y hablamos en esa ocasión. Pero en aquella ocasión lo que primaba era la construcción del boulevard turístico María Montez. O sea, no se pensó en el desarrollo de habitaciones hoteleras. Sí. Sí. Él había hecho propuestas de remodelar el puerto, remodelar el muelle, remodelarla, hacer un teleférico. Eran tres, cuatro, cinco cosas que él había prometido, pero ninguna de esas se hizo. Solamente el proyecto litoral María Montez, que es entre la ciudad de Barahona y el Batay Central, y la remodelación de la avenida Enriquillo. Lamentablemente, eso no ha llenado las expectativas. ¿Qué cambió después de eso? Eso, yo recuerdo que una vez hubo un huracán, un azo tropical, que cuando bajó, destruyó todo lo que se había hecho. Está completamente abandonado. No se le da mantenimiento. No se le tenía mantenimiento. O sea que esos 350 millones de pesos. ¿No hubo un plan para continuar después de esa inversión para un próximo paso? No. Nunca lo hubo. Se hizo y simplemente se abandonó. Exactamente. Yo le envié al ministro de Turismo, al ministro de Medio Ambiente, muchas propuestas, vía correo electrónico, diciendo todo lo que había que hacer, había que hacer en Barahona. Este, incluyendo estudios mercadológicos, para una vez estén las cosas funcionando, pues, hacer la promoción necesaria para que Barahona llegue para adelante. Sin embargo, yo recuerdo que no hay que, a veces no hay que invertir, no hay que depender mucho de los fondos públicos para la promoción de Barahona. Yo recuerdo que cuando yo comencé en el hotel familiar de nosotros, no había... Tenemos algunas fotos que la pueden poner sobre el hotel. No había comunicación telefónica. Yo tenía un beeper. Era un beeper que yo tenía. Entonces, los clientes me llamaban por el beeper y yo lo llamaba y le hacía la reservación. Tenemos también una página en internet donde, gracias a esa página en internet, captamos un turismo de carácter ecológico, que le gustaba la ecología. Y ese fue básicamente el soporte de la ocupación de nuestro hotel en Barahona. O sea que hay mucho público. Hay mucho público. Sí. Hay mucho público. Sí. Eso era una ocupación. Comenzaba desde finales de noviembre, por ahí, un poco antes, o a mediados de noviembre. ¿Dónde está enclavado el hotel específicamente? ¿En la Loma? No, está entre el mar y la carretera nueva. O sea, en la parte que correspondería a suel y playa. Exactamente. Sí. Tenemos ahí una playa muy bonita. Hay una roca grande, larga, en la playa, que entonces las olas chocan. Y de este lado hay como una laguna. O sea, un baño natural. Sí. Sí. Ah, qué bien. De este lado. Exactamente. Exactamente. El área de playa es muy grande. Está entre la carretera, entre el mar y la carretera nueva. Son cabañas, siete cabañas que están en diferentes sitios. ¿Todavía funciona? Ahora mismo lo estamos por negociar. Alguien que lo quiera rentar o lo quiera vender, porque estamos dedicados a otras cosas. Pero realmente siempre tuvo público. Siempre tuvo público. Mientras yo estuve allá, siempre hubo público. Fueron 16 años que yo estuve allá. ¡Wow! 16 años. O sea, que el turismo ecológico es una realidad. Es una realidad. Tanto dominicano como extranjero. Porque al extranjero le encanta el turismo ecológico. Y nosotros los dominicanos, cuando queremos tener una escapada, yo creo que también preferimos el turismo ecológico. Y ahí tiene también el mar. O sea que es... Es cierto. Es cierto. Y entonces, el turismo en la zona que yo le dije, entre Barahona y Oruco, no es que quizás sea totalmente de sol y playa. Podría tener algunos toques de carácter ecológico también, adaptados al turismo receptivo. Y, o sea, teniendo en cuenta las condiciones de la zona, ¿verdad? Pero lo que yo no explico es que tenemos en Barahona un aeropuerto internacional. El aeropuerto internacional de María Montez. En el año 2010, yo le hice unos estudios a Aerodrome, dividido en tres partes. María Montez, un aeropuerto sin patria. Globalización aérea y una flor en el desierto. ¡Guau! ¿Qué contenía cada estudio? Cada estudio tenía ahí cuestiones que tenían que ver cómo llega... Aunque los aviones grandes no llegaran a Barahona, porque allá no hay habitaciones hoteleras suficientes. Apenas hay una, ahora mismo una aquí. De hace más de 30 años, hasta ahora, hay 500 habitaciones hoteleras. Y no todas son aptas para el turismo receptivo. No todas. Está solamente el hotel Costa Larra y Mar, pero está en la ciudad. Entonces, no fue... Los dueños más bien aprovecharon que tenía el terreno ahí mismo, cerca, y había una playa. ¿Y el que está en la playa? Sí, está en la playa de Ponte Inglesa. Ah, sí. Ahí, cerca del Hotel Guaroculla. Sí, sí, del Hotel Guaroculla. Exacto. Ahí está, por ahí está ubicado el Hotel Costa Larra y Mar de 105 habitaciones. Pero tampoco es una capacidad habitacional suficiente para usted contratar un charter. Claro, claro. Y tener ahí 300 o 500 turistas. O sea, fue una mala idea la del aeropuerto para abandonar la zona sin infraestructura suficiente para recibir ahí los visitantes. Bueno, el aeropuerto se hizo... Se inauguró en el año 1996, creo. O sea, en ese entonces no había habitaciones hoteleras. Se hizo como una especie de incentivo. Para que se desarrollaran. Para que se desarrollara la zona. ¿Y cuál es la capacidad de trabajo del aeropuerto actualmente? Bueno, si yo le digo que en toda su existencia han aterrizado dos aviones grandes. Ha sido mucho. ¡Guau! ¿Y en cuanto a aviones pequeños? Sí, a veces hay aviones comerciales, cuerdos comerciales, Haití, Barahona y algunas provincias de algunas provincias van a Barahona también. Mínimo, entonces. Mínimo. Un tráfico mínimo el que existe. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, bueno, si no hay suficientes habitaciones hoteleras para traer turistas en grandes cantidades, por lo menos negociar con turoperadores, grupos de menor cantidad, que vengan por el aeropuerto Las Américas. Y entonces ahí conecten con vuelos regulares a Barahona. Entonces, esas son las cosas que yo le dije a Aerodón que había que hacer. Había que promover también a Barahona en los mercados internacionales, buscar la forma de hacer eso. Y hablando de la tristeza de que después de tantos años de construir el aeropuerto, las cosas no se hayan. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cuáles son esos escollos? ¿Es falta de voluntad? ¿Es que hay que dar dinero? Por ejemplo, en el caso de Punta Cana, de todo lo que es el este, esta promoción desde el, o sea, gubernamental, desde el ministerio, se ha hecho porque los empresarios privados la han patrocinado, porque le han caído arriba, porque el gobierno lo ha decidido, porque hay intereses en el medio. ¿Qué es lo que le falta entonces a Barahona? El caso de Barahona en materia de transportación aérea es muy raro y a la vez muy complicado. Yo recuerdo que yo hice contacto con una línea aérea de Puerto Rico. Fueron la primera vez a la ciudad de Barahona, nos juntamos con todos los hoteleros y ahí desarrollamos ciertas estrategias para que sea factible el transporte aéreo entre Barahona y Puerto Rico. Con éxito esa reunión, hicimos muchos cálculos de flerte, todas esas cosas. Los hoteleros estaban muy contentos. En una segunda ocasión de la línea aérea de Puerto Rico, se iba a hacer otra gran reunión en la ciudad de Barahona. Pero fíjense las cosas del destino. El encargado de turismo, el representante de turismo en Barahona, junto con un agente de viaje que a ella, fueron a Santo Domingo a recibir el vuelo, el segundo vuelo de Gatac Aviation, que era la compañía de aérea. Y los llevaron directamente del aeropuerto al Ministerio de Turismo. Yo no sabía nada de eso. Allá se da el caso de que le dicen que el Ministerio de Turismo no tiene planes inmediatos para Barahona en materia de transporte. ¿Pero por qué los llevaron directamente al Ministerio de Turismo? Esa es una buena pregunta. Porque si ya nosotros estamos haciendo todo a nivel privado, el ministro, el representante de turismo en Barahona, no debió haber intervenido. ¿Y de manera negativa? Negativa, negativa. Quizás se sintió disminuido en que sus funciones allá no eran, o sea, se pintaba como que no estaba haciendo el trabajo. Y entonces quizás por eso él decidió intervenir para que lo vieran en el medio. Pero intervenir para decir que no estaba en los planes el desarrollo de Barahona. Porque si hubiese sido para lo contrario, lo entendería. Así le dijeron el Ministerio de Turismo. A los representantes de la... Él me llama entonces como a las siete de la noche, que era la reunión. Que ya la reunión no se iba a dar en Barahona. Ah, ¿y dónde se iba a dar? Era en Barahona. Ellos llegaron en la tarde. No, porque pregunto que a dónde se iba a dar. No vaya a ser entonces que hubiese intereses en el medio para que estos inversionistas se fueran a otro lugar del país. No, no, no. La reunión iba a ser... Ellos iban a llegar en la tarde a Santo Domingo. Y de ahí volarían a Barahona para la reunión a las siete de la noche. Entonces en la tarde fue que los llevaron al Ministerio de Turismo. Y ahí querían ver qué el Ministerio de Turismo podía hacer en materia... Ellos realmente no estaban buscando ningún apoyo porque lo estaban haciendo con el sector privado de Barahona. Pero entonces, quizá para parecer simpático, querían saber que si el Ministerio de Turismo podía hacer algo. Entonces le dijeron que no, que no había ningún plan en materia de transportación aérea para Barahona. Bueno, es lógico que antes de invertir quieran saber cuál es la disposición del gobierno. Te digo la verdad. Esa línea aérea no estaba pensando en inversionistas, que quién iba a invertir, ni nada de eso. No, no. La línea aérea pensaba, con el apoyo de nosotros los hoteleros en Barahona, desarrollar el mercado. Entonces abandonó el proyecto. Cuando ellos vieron que el Ministerio de Turismo dijo que no había planes, ahí se acabó todo. Y se fueron inmediatamente para Puerto Rico. Porque se fueron, no solamente por eso, sino porque el representante de Turismo de Barahona llamó a nosotros, a las 7 de la noche, que era la reunión, que ya no se iba a dar la reunión. ¿El representante de Turismo? Exactamente. Me parece un poco extraño. Así fue. Me parece un poco extraño. Así fue. Y entonces, al no darse la reunión, optaron los amigos de Puerto Rico de abandonar. Santo Domingo dice para Puerto Rico, porque no se dio la reunión. Entonces, eso por un lado. Tenemos a AeroDom por el otro. Yo no me explico. Si a usted le dan un aeropuerto para que lo promueva y para que atraigan inversiones a Barahona, debe hacer las diligencias necesarias para que eso así sea. Todavía es AeroDom, ¿verdad? Todavía es AeroDom. O sea, que AeroDom podría decirse entonces que está perdiendo dinero también. No sé si está perdiendo dinero, pero yo sé. Yo tuve un intercambio de correspondencia con la encargada de Relaciones Públicas de AeroDom, Yolanda Mañán. No sé. Y le dije que yo no había hecho nada por Barahona. Y le dije todas las cosas que yo había hecho para que, la propuesta que le dice AeroDom para que el turismo caminara en Barahona. Pero es que esas concesiones deberían de estar amarradas. No sé, porque obviamente tienen muchas concesiones en el país, pero deberían de estar amarradas a que funcionen. Porque si no, es pérdida para el país. O sea, que no veo por qué una concesión que no funciona se mantiene. Vámonos a la pausa. Y seguimos con esta conversación con Eduardo Díaz Franco. Y volvemos. Eduardo Díaz Franjul nos acompaña en esta entrega y hablamos del turismo en el sur, específicamente en corredor, vamos a decir, de Pedernales a Barahona. Decía el señor Díaz Franjul que realmente el aeropuerto de Barahona, el aeropuerto María Montés, está trabajando a su mínima expresión y hablaba de propuestas que ellos, como grupo turístico, han hecho a este aeropuerto administrado por AeroDom, aeropuerto que no conozco en su funcionamiento. Y decía que no se han ocupado de hacer nada de provecho por esta zona. Le decía yo al señor Díaz Franjul que, a pesar de que no conozco cuál es la operación de AeroDom, sí entiendo que estas concesiones privadas son muy importantes en el país, pero con ciertas cláusulas, vamos a decir, en los contratos, porque si no funcionan, no veo por qué tenga que continuar operando lo que es en este caso un aeropuerto. Lo digo sin tener conocimiento de esto, pero es lo que estamos viendo por la poca operatividad que tiene este aeropuerto. Y que es una inversión que ha hecho el país y se necesita, porque para algo se hizo. ¿Cuál es la situación actual entonces? Bien, la situación actual, tanto de Barahona como de Pernales, es en cierto modo incierta. Fíjate, en el caso de Pernales, hay un decreto que promueve la cooperación del Estado y del sector privado. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es construir 4.400 habitaciones entre Pernales y la cueva, que es donde comienza la playa Bahía de las Águilas, y el parque Aragua. Entonces, yo oí hace ya unas cuantas semanas que el gobierno quería invertir una primera parte de mil millones de dólares y después una segunda parte de mil quinientos millones de dólares. La idea es adoptar de infraestructura en Pernales, entre la cueva y Pernales, para que, para tener inversionistas, para que los inversiones, o sea, preparar toda la infraestructura de Pernales en materia turística, aeropuerto, agua, luz, etcétera, todo, todo, todo. De manera que el sector privado participe. ¿Y dónde están esos fondos? Eso yo lo oí hace como cinco o seis semanas. Eso salió en la prensa, que iba a haber esas inversiones en Pernales. Porque se está hablando de un proyecto serio. O sea, ya hoy día las inversiones son cuantiosas. Todo ha subido de precio. Cuando se hicieron las inversiones en Puerto Plata, en el principio, las cosas no eran tan caras, ¿verdad? Con unos cuantos millones se pueden hacer muchas cosas. Muy distinto. Exacto. Eso yo lo vi en la prensa, pero no sé si será eso o serán otros montos. Entonces se espera que el sector privado, ya sea dominicano, extranjero, participe en ese desarrollo. La pregunta es, ¿cuándo comenzará eso? No, yo no sé. Entonces. El presidente ha hablado de eso, pero yo te he visto un plan en físico, en fijo. No. Lo que sí hay es un gabinete turístico que los inversionistas tienen que interactuar con ese gabinete. Es una especie de alianza público-privada, ¿verdad? Para que eso sea un éxito. Pero ya los terrenos son del Estado, ya no hay ningún inconveniente. O sea que ya está todo listo para que se quiera proyectar a... Bueno, pero ya los terrenos son del Estado. Eso es una gran parte. Exacto. Es avanzado. Exacto. Por culpa de la apropiación del terreno de parte de particulares, eso fue un problema que duró más de 20 años. Eso atrasó mucho el desarrollo de la zona, no solamente de Barahona, sino de la región sur. Sí. Porque se tenía intención desde el... Cuando el primer gobierno del partido de la liberación dominicana, en finales del siglo pasado, 96-2000, hubo interés de parte de Ferucho, desde la desarrollada Pedernales, pero se encontró con el escollo de los terrenos en mano de propiedad privada. Ya se está resuelto. Ya se puede comenzar. En el caso... Y pongo esto como ejemplo porque ahorita hablé de la parte de Barahona, entre Barahona y Boruco, en tramo de 20 kilómetros. Que si Pedernales están haciendo lo mismo, el desarrollo de infraestructuras para el desarrollo de habitaciones hoteleras, lo mismo pueden hacer, es lo mismo, con ese tramo entre Barahona y la sierra de 20 kilómetros. Pero este no es del gobierno aún, habría que declararlo de utilidad pública. De utilidad pública. Sí. Entonces, hacer lo mismo que se empieza a hacer en Pedernales, en infraestructura turística. Sin embargo, en Barahona está pasando también algo interesante. Desde hace más de 30 años, existen las mismas habitaciones hoteleras en Barahona. Sí. Hay un proyecto que, si se materializa, puede que sea el resurgir turístico de Barahona. Se llama el proyecto Perla del Sur. Perla del Sur está en el poblado de Boruco y consta de unas 1.200 habitaciones. Ese es un proyecto que le está promoviendo, tengo entendido, el señor Gonzalo Castillo, el pasado candidato y ministro de la pública. Pero es un proyecto que no terminaría en el corto plazo, sino que está siendo promovido para atraer inversiones. Y entonces, pero ya se está construyendo. Ah, ya se está construyendo. Hay una fase operativa. ¿A qué nivel? Ahora mismo los principales edificios no están construidos. Pero hay una fase operativa donde la gente va y... A nivel de infraestructuras. Exacto. Incluso han remodelado la playa. Han hecho una playa ahí increíble. Entonces, esa sería la esperanza del desarrollo del turismo de sol y playa. Perla del mar. Perla del sur, perdón. Perla del sur. Perla del sur. Esa sería, digamos, la esperanza del desarrollo del turismo de sol y playa en Barahona porque ya puede ir un charter con 500 mil turistas y alojarlo en ese hotel. Claro, claro, claro. Entonces, tenemos la parte del muelle de Barahona. Yo decía que Barahona tiene más de 30 años que con las mismas habitaciones hoteleras. Y en cierto modo, yo me desencanté del turismo del ecoturismo, del turismo de naturaleza, del turismo residencial, de todo tipo de turismo. Y me concentré en el turismo de crucero. Yo he escrito mucho sobre el turismo de crucero en Barahona. Claro, porque el turismo de crucero solo, ahí está el barco, se bajan y consumen y se van. Exactamente. No se necesita más infraestructura de ahí. Y entonces, es un turismo que deja a Barahona en un día fácilmente 4 o 5 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de cruceristas que vengan, porque hay barcos que vienen 3 mil y 4 mil. Entonces, para sorpresa a mí, el año pasado, leo en la prensa que el presidente Abinadel fue a Barahona y dio el primer picazo para construir la remodelación del muelle de Barahona. Yo me puse muy contento. Entonces, los baroneros me invitaron a una conferencia Zoom para hablar sobre el turismo de crucero en Barahona. Eso fue en diciembre del año pasado. Pero, yo no sabía que la remodelación del muelle de Barahona, que va a ser tanto para turismo de crucero como para turismo de transporte de carga comercial, a un costo de 20 millones de dólares la remodelación. No es el gobierno que la va a hacer. Es una empresa llamada Belfont Enterprises, de los Estados Unidos, que actualmente tiene una concesión minera en la sierra de Bauruco. Y yo no sabía que estaban excavando las montañas ni nada de eso. Entonces, el puerto es para sacar el mineral. Por ahí se va a exportar el carbonato de calcio. Hay entonces, los baroneros, lo que les preocupa a la ecología de Barahona, el medio ambiente, etcétera, han estado en contra de esa extracción minera, de las Belfont Enterprises, porque en esa parte nacen los ríos que van a San Rafael, a Paraíso, y otras partes de la costa. Pero si están haciendo excavaciones, están haciendo esa explotación minera, se supone que el medio ambiente tiene que haberle dado los permisos y tiene que haber hecho los estudios pertinentes para saber cuál es el impacto en el medio ambiente. Bueno, eso no sé exactamente si ha sido así. Pero es un proyecto que venía caminando de hace algunos años. Eso no fue ahora. Sí. Eso no fue ahora. Es carbonato de calcio. Es carbonato de calcio. Pero yo digo una cosa. Bueno, me duele mucho esa parte de que, ahora me entero, de que hay ese problema ecológico en Barahona. Pero yo digo, bueno, si remodelan el muelle, yo lo doy con todo el pie al turismo de crucero. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir a la pausa. Pero primero que todo, habría que ver realmente cuál es el impacto ambiental. Yo creo que eso, usted ha venido a ponerlo de tarea para nosotros y para ustedes, amigos. Porque la inversión minera, si se hace de una manera responsable, es bienvenida en nuestro país. Y mucho más si van a ocuparse de lo que es la remodelación del muelle tan importante para el turismo, para el turismo de crucero, para la comercialización, para situar a Barahona en el mapa. De manera que lo primero que tenemos que ver es cómo están haciendo esta explotación que no inició en este gobierno. Se supone que estos permisos lo dieron ya hace varios años. Sabemos también que las explotaciones mineras primero tienen una fase que es de permisología y de que los inversionistas busquen cuál sería el lucro, la cantidad, los años inclusive de esa mina. De manera que son muchos los puntos. Yo espero que eso se haya hecho como se debió haber hecho. Vámonos a la pausa y volvemos con Miguel Díaz-Franjul. Luis Eduardo Díaz-Franjul nos acompaña hablando del turismo en Barahona y Pedernales, esa costa bellísima que tenemos. Yo creo que parte importante del problema de que Barahona y Pedernales, por supuesto, tiene tan poca actividad económica, turística, hace que los mismos baroneros oriundos de esa zona salgan y vengan a la ciudad. No es un hecho aislado, pasa en tantas partes, principalmente en las provincias fronterizas, en el sur, donde estos pueblos se vuelven a veces incluso pueblos fantasmas, porque las personas se van, se van a buscar a donde se hacen los cheques, a la capital o a los pueblos más grandes. Se ha hablado mucho, este gobierno, el presidente Luis Abinader ha hablado mucho del desarrollo fronterizo, del cuidado de la frontera, cosa que es muy importante en este momento, desde todos los puntos de vista sanitario, turístico, de migración. Hablábamos con Díaz-Franjul sobre estos puntos que tiene Barahona, tiene el aeropuerto, utilizado a su mínima expresión, sobre el puerto que ahora dice el señor Díaz-Franjul que es un hecho, esta remodelación. Hablamos de esta explotación minera, de que esperemos que se le hayan dado los permisos correspondientes con todos los de la ley, los permisos. Entonces, ¿qué ustedes esperan? Primero, hay muchas personas que me dicen que están en contra de la explotación minera. También tenemos que saber que hay constantemente movimientos en contra de la explotación minera y no siempre tienen la razón. Hay veces que sí, hay que ver esto. Por otro lado, ¿qué esperan ustedes que le den a cambio? Porque las personas que tienen explotación minera tienen que devolver a la comunidad un importante, vamos a decir, tributo desde donde se sacan estos minerales. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo podría poner como ejemplo el puerto multimedal Caucedo. Cuando se comenzó ese proyecto, hubo objeciones ambientales para ese proyecto. En aquel entonces, los inversionistas, la empresa Naviera Bayrani, con la cual yo trabajé durante ocho años. Ah, sí. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se aguantaron un poco. Hicieron una tremenda labor de relaciones públicas en la prensa, en la televisión. Y la gente se fue convenciendo de la bondad de ese proyecto, de que realmente no había tal cosa. Porque a veces las personas se exaltan cuando hay una actividad que va en contra del medio ambiente y no tienen todos los detalles a mano. Claro. Y entonces, eso crea en principio un efecto inmediato que se ve que es un gran problema. Entonces, esa empresa realmente resolvió esa incógnita y demostró que realmente no había un efecto contrario al medio ambiente. Entonces, yo creo que la Bellphone Enterprises tiene que copiar de ese ejemplo. Es decir, interactuar con la comunidad de Barahona. Eso es lo primero. Interactuar con la comunidad de Barahona y ver que realmente la actividad minera no tiene quizá el impacto negativo que se piensa. Si se hace correctamente. Si se hace correctamente. Incluso el turismo de crucero y la actividad minera y comercial puede convivir en el mismo muelle haciendo las, digamos, las precauciones del lugar. Habría que ver también si eso está contemplado dentro del contrato de esta compañía que está desarrollando el muelle. Bueno, no sé porque realmente desconozco todos los detalles. Pero se supone que sí. Porque es una inversión que están haciendo de 20 millones de dólares para desarrollar también el turismo de crucero. Ellos también creo que se van a meter en ese negocio. Ellos también participarían. Se van a meter en ese negocio. Entonces, eso es lo primero. Que haya un acercamiento entre la Belfont Enterprise y el Grupo Estrella que es que está construyendo la, remontando el muelle. Y entonces, se junten con los baroneros, con las autoridades, con el pueblo. Y empieza por ahí una cruzada de que todo realmente no va a tener gran impacto especialmente para la ciudad de Barahona. Porque ya tuvimos el famoso caso de la mina de Salí Yeso. Yo recuerdo cuando era pequeño que portaban yeso y todo ese yeso, el polvo se pasía por toda la ciudad. Entonces, los baroneros tienen ese trauma de que pueda volver a lo mismo. Pero hay otra cosa interesante. Hay un problema grande en el sur y es las invasiones de terreno en las propiedades. Eso es un problema. Ellos conocen, son bandas organizadas donde hay abogados de envuelto, los terrenos turísticos de la costa y los están interviniendo. Ahora mismo hay intermisiones en... O sea, los están invadiendo. Exactamente. Yo lo voy a leer brevemente. Un correo que me mandó Hugo Guiliani, cuando era, es muy corto, cuando era embajador de Qatar, sobre ese problema. Dice Hugo Guiliani, hace cierto tiempo, estando presentando a los principales directivos de esta región, que manejan uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, 125 billones de dólares en activos. La belleza de nuestro país y su potencial para las inversiones turísticas. Ocurrió lo siguiente. Todo iba bien y ya había presentado el este, semaná y la costa norte. Ahora le tocaba a la costa suroeste, Barahona y Pedernales. Comencé describiéndola como un lugar donde las montañas y los ríos se unen con el mar Caribe. Al mencionar a Barahona como su centro urbano, el asesor inglés del jeque utilizando Google Earth y proyectando en la pantalla las áreas de Barahona, desde Barahona hasta San Rafael. Me preguntó, ¿es esta la zona a la que usted se refiere? Le contesté que sí. Me preguntó. Dice, este comentó, este comentó, es entonces esa región donde están ocupando terrenos de propiedad privada y a seguida puso en la pantalla el recorte de periódico que te anexo. El jeque, dirigiéndose a mí, dijo, lo siento su excelencia. A Hugo Guiliani le dijo, nosotros manejamos un fondo institucional y nuestras inversiones tienen que ser colocadas en lugares muy seguros y el respeto a la propiedad es algo básico. Lo sentimos mucho. Cerré mi computadora, dijo Hugo, y le di las gracias por haberme recibido. Ese día, no solo Barahona perdió una gran oportunidad, sino que también eso causó un gran daño a la imagen del país. Claro que sí. Estamos en un mundo muy competitivo e interconectado. Y después de eso, Hugo publicó este artículo que se dice, si pudiéramos, donde él habla de esto y de las invasiones en las propiedades de convocación turística en Barahona. O sea que las autoridades tienen que ocuparse de eso. Ningún inversionista va a ir a Barahona con una inseguridad de títulos de invasión. Claro que sí. Eso es fundamental. Tengo entendido que con la aprobación del nuevo Código Penal hay algunas cláusulas que se refieren a la invasión de tierra, que pudiéramos estar más protegidos. Pero eso el gobierno tiene que caerle arriba y nos hace mucho daño como país. No solamente a Barahona, sino como país. Ya usted ve lo que pasó en Pernales. Ahora fíjese lo que está pasando en Barahona. Pero concretando, yo le diría lo siguiente, para que vea si vemos de manera positiva que el suroeste pueda echar para adelante todo eso. Si se está remodelando el muelle de Barahona, yo preparé, cuando hice la conferencia Zoom en Barahona, hice una descripción de los atractivos cercanos al área portuaria. Porque la ciudad del muelle está pegadito. El turista se baja y ahí está la ciudad. En las cosas que hay que hacer en la ciudad y en las zonas cercanas a la ciudad. Ahí tenemos el Parque Marmonte, que hay que remodelarlo. Ahí tenemos ahí el Ingenio, tenemos ahí el, digamos, el Batay Central, el Parque Deportivo de los Juegos en el año 1921. O sea que una serie... ¿Y esto están en buenas condiciones? No. Muy malas. Entonces, si hay un turismo de crucero, hay que tomar en cuenta una serie de cosas para que el turista vea lo más que se pueda, incluyendo algunos viajes cortos a la costa y también al polo magnético. Sí, claro. Tiene muchas atracciones alrededor. Muchas atracciones. Entonces, ahí se hace un turismo también, una vez que despegue el turismo de crucero, se hace el turismo combinado de aéreo y marítimo. O sea, el Aeropuerto Internacional María Montes, ahora donde tiene que ser bueno, pero aquí ya tenemos, como que dice, unos competidores en el sentido imaginario, ¿verdad? Sí, claro, con los cruceros. Claro. Vamos a ver cómo nosotros nos acercamos para ver si las cosas caminan en Barahona. Y ya teniendo ese desarrollo turístico a través de los cruceros, eso sería, digamos, el impulso que va más importante que va a tener la costa del suroeste de Barahona, el turismo de cruceros. Entonces, yo apuesto a eso. Lamentablemente está el problema ecológico de la minera, como le dije, pero si se hace el muelle de cruceros, hay que echar para adelante. ¿Para cuándo está estipulado que este muelle esté listo? Bueno, yo creo que es algo que no puede durar más de dos años. O sea, que estaríamos hablando... Quizás menos, porque están trabajando todos los días. Sí. Están trabajando todos los días. Ojalá que esto sea un hecho y sea una realidad y Barahona y la zona sur-oeste pueda despegar una zona tan bella que tiene paisajes que no lo vemos en ningún lugar de nuestra isla, valorados internacionalmente. Y que también el baronero, todas estas personas que viven en la frontera no tengan que abandonar su lugar, no tengan que dejárselo a otros, que por eso está lleno. Dicen que hay más haitianos que dominicanos, pero también es porque el dominicano ha abandonado la zona. Muchas gracias a Luz Eduardo Díaz Franjul por estar aquí compartiendo todas estas vivencias, porque son más que todo son vivencias, porque es un baronero que le duele, que ha tenido inversiones en la zona y que conoce su historia y su potencial, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes amigos por sintonizarnos. Será hasta la próxima.